Los Calis son unos chavos nuevos, bueno, todos son nuevos, para la edad que tengo yo, están nuevos, estos plebillos traen mucho talento, muchísimo talento y muchas ganas de salir adelante y son muy disciplinados que es muy importante. Desde que inició su carrera como solista Luis Ángel el Flaco anda trabajando mucho y apoyando nuevos talentos como los chicuelos de Calis, con quienes grabó recientemente el video musical del tema Ya no vuelvo a enamorarme que cantan a dúo. Yo ya no vuelvo a enamorarme Es una bendición el estar aquí colaborando con nuestro amigo Luis Ángel el Flaco, lo admiramos bastante, no solamente es una canción cierreña como estamos acostumbrados o algo de banda, sino que se le incluyó algo más que es el mariachi y sabemos que le va a encantar esta fusión. Voy a entrar más en detalle Aprovechamos la ocasión para preguntarle a nuestro compadre el Flaco si su salida de los recoditos no le trajo serias consecuencias económicas como sucedió con otros cantantes como el Mimoso y el Jackie, quienes quedaron seriamente endeudados con el recodo tras decidir, así como el Flaco, lanzar sus carreras como solistas. Yo creo que conmigo se hizo una excepción muy canija, muy especial porque conocemos la historia, conocemos lo que ha sucedido cuando alguien se sale de ahí, de la manera en que se sale y todo, creo que yo y ellos hicimos las cosas necesarias para poder salir sin rencores, sin ningún problema legal ni mucho menos. El Flaco también tocó un tema del que muy pocos se atreven a hablar, y es que los recoditos, aunque es una banda bastante conocida y muy querida, según el Flaco, nunca ha llegado a la popularidad de otras agrupaciones, tema que quizá también fue preponderante a la hora de decidir su salida. Nunca llegamos al nivel de recodo o al nivel de arrolladora o al nivel como está en este momento MS, la gente nos quería mucho y los quieren mucho, pero pues hay mucho trabajo más que hacer, es como decir, es como pensar que yo ya logré todo o que yo ya soy un superartista, nada de eso, o sea, hay mucho trabajo que hacer. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.